Estamos en comunicación telefónica con Fabián Torres, cantante de la caravana reggae, al cual los saludamos. Como bien dijeron ustedes, somos una banda del interior y nos cuesta salir a mostrar lo que hacemos. Así que lo que están haciendo ustedes, dándonos una mano para difundir, está buenísimo. Está bueno. ¿Dónde se paran ustedes en toda esa movida reggae que hay? Mirá, fue una idea del trompetista de la banda, le encanta a Adrián Maray, fue lo primero que escuchó a ese reggae y ahí fuimos nutriéndonos, ¿viste? Ese es yo, vamos rescatando un poquito de cada banda y también tratamos de ponerlo en nuestro estilo. Se están preparando para el plato fuerte, que es la grabación del primer CD, ¿no es así? Es así, sí, sí, sí. Estamos encaminados en eso, con mucho ensayo, componiendo mucho y bueno, juntando las moneditas para ver si podemos hacer un buen trabajo.